Mi nombre es Guillermo Irizar, soy académico de tiempo completo del Departamento de Ciencias Sociales, responsable del Programa Universitario en Migraciones de Levero, Puebla. Y en relación a la decisión de la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos sobre quitar el alambre de púas en la frontera con Texas, me parece que podemos hacer dos lecturas al respecto. Por un lado, es una decisión que los jueces liberales o más progresistas, con algunos también que fueron designados por el Partido Republicano o por presidentes republicanos, mejor dicho, es una decisión buena en términos de poner en menor riesgo a las personas migrantes, realmente que tengan acceso a cruzar la frontera y que sus casos sean escuchados, pero me temo que, por otro lado, las posiciones más conservadoras y anti-inmigrantes, que sobre todo encabeza, por ejemplo, a Donald Trump, lo van a tomar como una excusa para ir en contra de la administración de Biden y decir que tienen una política de puertas abiertas, de fronteras abiertas, cuando esa no es la realidad. La frontera México-Estados Unidos sigue siendo un área de disputa, un área de terribles violaciones a derechos humanos para múltiples perfiles de migrantes, entonces, por un lado, reconozco que es importante que se reconozca la supremacía, la cláusula de la supremacía legal de la autoridad federal para tomar una decisión que no le corresponde a Texas, que le corresponde al gobierno federal y, por lo tanto, Texas no tiene por qué poner esos obstáculos. Y será importante ver cuál va a ser el rol del gobierno mexicano a la hora de, efectivamente, alejarse de la politización electoral y velar por los derechos humanos de las personas migrantes que cruzan por nuestro país o que salen de nuestro país y regresan.